Bueno, al igual que ocurrió en verano, estamos muy agradecidos a Gecho Quirola, a Álvaro, porque hemos tenido muchas reuniones con él. Como siempre, agradecer la cesión de las maravillosas instalaciones deportivas que hay en Gecho y gracias a eso nosotros intentamos dar un campus de nivel, como el que creo que dimos el año pasado. Era el primero que organizaba Quirol Time, creo que vinieron ochenta y tantos críos, salió bastante bien. Tanto Pachi como yo estuvimos muy contentos porque además había muchos padres que pensaban que nosotros solo íbamos a poner la cara en la foto y la verdad es que estuvimos con los chavales todos los días y para nosotros también fue, yo creo, una experiencia bastante positiva, diría yo. También es verdad que queremos dar un servicio a los AITAS, ¿no? Como dice el alcalde, en esas fechas, pues bueno, creo que también le hacemos un buen servicio. Los chicos van a hacer deporte, van a estar vinculados a algo tan importante como lo que es empezar a darse cuenta muchos de ellos, el más pequeño, que es estar en una especie de equipo, ¿no? De grupos, de niños, de nuevas amistades, de muchas cosas que creo que para el futuro les puede venir bien. Y luego también nosotros tenemos que dar una vez más agradecimiento a nuestros sponsors, ¿no? Sobre todo Invisas, que un año más vuelve a ser nuestro sponsor principal. También tenemos Coca-Cola, Kaiku, Pachi, no sé si me he olvidado bien, ¿no? Como el año pasado, vamos, no tuvimos ningún problema y nada, simplemente agradecer, como decía antes, a la de Ahecho-Quirola y esperamos que este año vengan muchos niños, que lo pasen bien o por lo menos tan bien como lo pasamos nosotros el año pasado, sin más. Gracias.